rapidito por lo que llegó recientemente y esta chingada del truera que se acaba hoy en ojito que se acaba hoy bienvenidos a este vídeo rápido los amigos ya ven que luego ni sube cosas de yuki yo nada más pongo cositas de relleno pero bueno hoy tenía esto rezagado no tenemos primero que nada vamos a cubrir esta mamada el pinche dual trial como siempre está bien sarnoso pero por lo menos está un poquito más entretenido porque los los duelos están pues ahí donde está lo de los decks aquí hay tres decks la verdad es que los tres están bien chatos se podría decir que él como que el mejor armado es el de los peligrosos pero o sea tiene cartas muy poderosas y todo pero está muy inconsistente de hecho no logré ganar ninguno con él y no encontré a nadie que me ganara con él el castroso hijo de su puta madre es este no porque esté poderoso sino porque es lento y enfrentarlo es a veces hasta 25 26 turnos en lo que o que se muere o que lo matas y de hecho muchas veces lo más recomendable es ni siquiera atacarlo y tratar de buscar un método alternativo para ganarle y no todos los tres decks por lo menos el de este el del mensaje condenado no tiene muchas veces como bueno sí pero es que lo que este este es de vacura y de hecho fue con el que acabé acabando el evento en esta cuenta por lo menos y es ganar con el de este y board o sea si te enfrentas con otro que son 10 o espera o tratar de destruir sus cartas atrás que son las que le hacen robar o ganar con el de este y board y la verdad es que el que menos oportunidades tiene contra esos otros dos es esta mamá porque hay muchas viboritas es un evento miren no está tan aburrido pero si se vuelve cansino con el asunto de que hay dos text con condición de victoria o sea con con victoria por efecto pues el de vacura con destino y board y el del pinche este exodia así que hoy se acaba es compitas por un de un sobrecito de este de pasaje del sol habrá no me salió nada en ninguno de los dos realmente nada pura erre que quieren hacerlo pues todavía están a tiempo pero de por sí el pinche pasaje del sol está bien rancio pinche sobre ahora vamos a la tienda porque nos llegaron cositas están bonitas pero solamente es común esto me atrevería a llamarlo relleno para que nos gastemos las gemitas digo no quiero hacer conspiranico pero pues obviamente con una amistad pues lo que quieres vamos el cansemento determinadamente es muy estamos muy muy esperado y como se supone que las filtraciones son algo que no que la gente lo debería tomar en cuenta pues tú ves que sale cosas nuevas te gustan te lo compras no hay entonces luego de repente para llegar tir la mente y mucha gente lo va a creer entonces pues es para que se meta por ahí dinerito no lo que nos llegó es a ver icono limitado a siete días o sea antes de llegar el próximo sobre se acaba es un icono de bagusca el tapir tremendamente cansado luego tenemos mostrar del mismo bagusca que de hecho el juego nos anuncias y acuérdate que ya está en que esto está porque generalmente los últimos días en la pantalla de título me ha salido bagusca entonces bueno ahí está el bagusca está chido la verdad pero no 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 por ahora no creo que sea la mejor idea de comprárselo y las miquitas que creo que es lo que más me gusta de las tres cosas en las niquitas se ven muy chidas pero pues igual y lo único que me compro es el el este el iconito porque pues está barato no está barato no cuesta mucho y pues ya creo que así el pase de tiempo el duelista se acaba en nueve días qué quiere decir esto tengan en cuenta ustedes que el pase de duelista es algo que siempre van a tener que comprar es obligatorio pero llega se acaba dos días después que la llegada del próximo sobre de selección este acaba en siete días qué significa tengan en cuenta guardar sus puertos costó la última vez ochocientas cincuenta gemitas no tengan en cuenta guardar ese antes de ir de cara a gastarse todo en el sobre nuevo porque pues luego van a estar sufriendo de que necesitan el pase porque ok yo entiendo puedes no comprarlo luego luego y comprarlo después y las recompensas son acumulativas no estudias por ejemplo por el 20 del pase normal y compras el de oro te van a dar las recompensas de esos 20 niveles pero yo creo que renta mucho más el en cuanto sale el el este el pase comprarlo y vas recuperando no ibas obteniendo reglamentos que pues sí que nos van a ser necesarios para llegar a decir la mens ahora con lo del ya estuvimos probando el flanderis con un solo campo aún funciona muy bien entonces si no hay otro movimiento en van list y las tirlames se ponen muy fendejas pues un spray los que tengan spray ajustado a enfrentar tirlames lo que es la lo que es también este como se llaman estas monitas las exorcista y los fran de son postores muy fuertes hay también madolche para enfrentar a si ya los tienen pues puede ser una manera en la que no tengan ustedes que que este que invertir tanto si es que no quieren tirlames porque les da asco porque pues es que mucha gente les da puto perro asco no entonces mejor esto solamente si vas a jugar en el diamante para arriba no porque muchas veces de oro para abajo no hay tanto problema no si encuentras más variedad son por ejemplo ahorita que bajaron a oro pero los primeros días oro es como el día más como estar en diamante entonces bueno creo que eso es todo es un vídeo cortito mañana nos estaremos viendo y cosas de las de qué hablar creo así que pues muchas gracias bye